me encuentro en el rancho de los jiménez en la localidad californiana de la puente hoy tenemos la oportunidad de conocer una tradición y un deporte muy importante para los mexicanos la escaramuza charra bueno la escaramuza es un bal de ocho mujeres a caballo las ocho personas a caballo las ocho muchachas están coordinadas para entrar voltear girar cruzar al mismo tiempo que es lo que cuando estás ante una juez de escaramuza te está sancionando y si no es ejecutado así el movimiento que estás requiriendo en tu en tu dibujo pues no no te dan los valores ni los puntos hablando de la gente que no es charra bueno en esta en esta organización en esta escuelita de amazonas de paloma les damos la oportunidad de que estén en la en la escuela gente que no tiene nada que ver con la charrería así como yo que no no vengo de padres charros no tengo familia charra pero me gusta que que hagan su sueño realidad que hagan algo que ellas desean aunque no sean de cuna y bueno ahorita nosotras somos las que estamos haciendo la monta mazona que le llaman en españa este pero con la cultura charra y nos gusta mucho las mujeres que montamos a caballo ya sabemos de lo que estamos hablando en montar en una albarda o en montar en una montura de hombre es mucho más cómoda que tendrá cuidado para a pacotes y Gracias.